Estos murales representan esa nueva esperanza para la ciudad de cómo podemos construir una nueva política a partir de este nuevo movimiento. Y poner la cultura como fuerza motriz de nuestro desarrollo porque la cultura no solamente es esparcimiento, la cultura es educación, la cultura es economía, la cultura son empleos. Hemos sido muchas veces invisibilizados y hemos trabajado con lo que se le ha llamado amor al arte, que es realmente la explotación laboral. Estamos realizando pasos firmes y concretos en la lucha de los derechos de todas y todos los trabajadores de la industria del espectáculo. La cultura futuro tiene que estar muy 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 bien pensada, que la cultura no sea una medalla, que la cultura sea una generadora real para todas las comunidades de la ciudad y del país. Movimiento Ciudadano